Lección pasada estábamos hablando de Edgeworth y distribución de ingreso. Lección pasada, Edgeworth y distribución de ingreso. Ok, ahora vamos a repasar. Según Edgeworth, la distribución óptima, ¿era cuál? ¿Cuál era la distribución de ingreso óptima según Edgeworth? Sí, igualar el ingreso lo más que se puede. Era óptima. La distribución óptima era. ¿Edgeworth fue antes de Marx o después? ¿Después? Sí, después de Marx. Marx ya estaba muerto. En 1883, cuando salió el libro de Edgeworth, fue el año que Marx murió. No sé. Según Edgeworth, la distribución era óptima cuando, cuando todos, todos tenían el mismo, el mismo ingreso, el mismo ingreso. Ok, entonces, ahora, este, pero, estamos suponiendo, y eso me lo hizo anotar el compañero de ustedes, Hipólito, estamos suponiendo, suponiendo, suponiendo que la gente, que la gente es idéntica, idéntica. Ok, ok. Que tienen las mismas preferencias, ok. Pero sí, idéntica, clones. Pero, pero, ¿qué tal si la persona B, si la persona B es más productiva, es más productiva que la persona A? Ok, ok. Ahora, vamos a pensar en términos de economía corriente principal, la corriente que les estamos enseñando aquí. ¿Qué diría un alumno de esta facultad? ¿Qué tal si la persona B es más productiva que la persona A? ¿Deberían ganar lo mismo? No. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver qué dice Edgeworth. Ok, ¿qué tal? Ok. Según Edgeworth, según Edgeworth, según Edgeworth, si B es más productivo, es más productivo, B debería, debería, trabajar, trabajar más que A. Ahora, eso aumentaría, eso aumentaría, aumentaría la renta nacional, la renta nacional. Y entonces, y entonces, se igualarían, se igualarían ingresos a un mayor nivel. Es decir, según Edgeworth, lo que debería pasar, si B es más productivo que A, A, persona B a trabajar más, es más productivo, va a generar más riqueza. Y después de que generar más riqueza, le pasamos a una cantidad tal que gana igual. Téngalo. ¿Qué es más productivo? Sí. ¿Trabaja más y te le pagan menos? No, no. ¿Y todavía le quita? Sí. ¿Qué le pasa atrás? ¿Está muriendo? Es que me da mucha risa porque trabaja más y todavía le van a quitar dinero. Sí, no te vas a reír cuando empiezas a trabajar, porque es lo que te vas a hacer. Ok, te vas a estar muriendo mucho cuando vayas a trabajar. Sí, para mí. Ok, entonces sí, es lo que proponía Edgeworth. Entonces sí, eran cosas medias, medias anónimas. Ok, entonces ahora vamos a hablar de intercambio. Doctor, dicen, se igualarán, ¿verdad? ¿Mande? Sí, igualarán. Se igualarían, ingresos a un mayor nivel. En vez de ganar 50-50, los dos ganarían 80-80. Sí, entonces sí. Pero pues supongo que la persona a veces estaría un poquito molesta, no sé. Ok, vamos a hablar de funciones de utilidad. Función de utilidad. Función de utilidad. Los dirigentes, los dirigentes, pongo eso entre comillas, de la revolución marginalista. Doctor. De la revolución. Mande. Pero, por ejemplo, no está... Ahí estábamos viendo que el trabajo también te hace infeliz, ¿no? Entonces uno sería menos feliz de que el trabajo más. Eso es Jevons. Pero también, o sea, da el sentido que hay una desutilidad al trabajo. Entonces, trabajas más, tienes más dinero, eres menos feliz, y luego llega el gobierno y te quita ese dinero para igualar tus ingresos con alguien que no es tan productivo. Entonces, los dirigentes de la revolución marginalista pensaban que una función de utilidad individual, de una función de utilidad, era la suma, era la suma de las utilidades, de las utilidades. De los bienes consumidos. Ahorita les digo porque me estoy riendo. Ok. Entonces, ellos pensaban esto. U. Ok. Lo voy a escribir como lo viene el libro. U. La utilidad de una persona es igual a U, que depende de X1, más U, que depende de X2. Y esto sería, déjenme hacerlo bien obvio. U mayúscula. Entonces, esta es la utilidad del individuo y se compone de la suma de las utilidades de los bienes que consume. Ok. Entonces, esta es la expresión. No, 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 no. En parte, esto se debía a que los dirigentes de esta revolución no, no eran muy, este. Bueno, no, Jevons, sí. Jevons, de hecho, era un estadista muy reconocido. Pero el entrenamiento matemático de Menger y de Walras no era tan fuerte. Entonces, ellos se apegaban a estas fórmulas primitivas. Ok. En otras palabras, pensaban, pensaban que la función, función de utilidad, utilidad, eran aditivamente, aditivamente separable. Estoy casi seguro que en algún curso, micro, uno, finanzas públicas, ustedes han visto este tipo de función de utilidad. Sí, sí las usamos. Pero Edgeworth, 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 Revolucionó, Revolucionó la manera, la manera. ¿Pero qué? Ah, sí. ¿Quién fue, allá arriba o alguien? Ah, fue Manolo. Ok. Sí, Edgeworth revolucionó la manera en que formulamos, formulamos. La satisfacción que nos genera el consumo. La satisfacción, la satisfacción que nos genera el consumo. Para él, para él, la función, la función tenía una forma. Más general. Más general. A ver si estos, si reconocen esto. Entonces, la O mayúscula es igual a O minúscula, que depende de X sub 1, X sub 2. Exactamente como lo vimos en Equilibrio General y probablemente muy parecido a lo que vieron en Micro 1. Ok. Para ustedes, esto se les hace muy trivial. Cuando Edgeworth propuso un 1B en vez de un 1A, causó una aportación muy, muy grande al micro economía. Eso fue muy importante. ¿Qué tiene de importante la transformación? ¿Qué tiene de importante la transformación? La transformación de 1A. Aún no ve. ¿Qué tiene de importante la transformación? Vamos a ver. La primera razón por la cual esto es importante. Fíjense en utilidades. Utilidades. Marginales. Marginales. Cruzadas. Cruzadas. Ok. Fíjense en 1A. Ok. Entonces, tengo U igual a U que depende de X sub 1 más U minúscula que depende de X sub 2. Ok. Este es 1A. Muy bien. Entonces, la parcial de U que depende de X sub 1 respecto a X sub 2. ¿Qué es? U minúscula que depende de X sub 1 respecto a X sub 2. ¿Qué es? Dale, por favor. Ana, escoge una persona. Marisa. Es cero. Muy bien. Es cero. Igual a cero. Y eso es lo mismo que la parcial de U minúscula que depende de X sub 2 respecto a X sub 1. Ok. Las subutilidades. Las subutilidades son indefendientes. Ok. Son no necesariamente malas. En otras palabras, aumenta X sub 1, por ejemplo. Certo disparus. No cambia. No cambia. La utilidad U de X sub 2. Eso no va a cambiar. Ok. Entonces, ya terminó la serie de pintarrones. ¿Saben qué quieren leer que no puedan leer? Hay algo que no hayan entendido. Miguel, mande. Cruzadas. Sí, ahorita vamos a llegar a eso. Ahorita vamos a llegar a eso. Ok. No, de hecho. Sí, es un utilidad más bien cruzada. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Y cuánta gente está en línea? Creo que nadie. No hay nadie. Todos están aquí. Sí, ok. Entonces, déjame arrastrar. Entonces, ¿por qué la énfasis de cambiar? Ah, porque ustedes ven la grabación. No me acuerdo. Yo no he visto una sola clase mía grabada. No, no lo he visto. Ok. Entonces, vamos a seguir. Lo que quedé ahí. Ok. Entonces, según Edgeworth, eso estaba mal. Según Edgeworth. ¿Qué? Según Edgeworth, esto estaba mal. Ok. Entonces, ¿qué es lo que decía? Era esto. Déjame andar más bien. Entonces, tengo. U mayúscula es igual a U que depende de X1, X2. Ok. Ahora, este es un B. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí. La parcial de U que depende de X1, X2, respecto a X1 y luego X2. Me voy de derecha a izquierda. Ok. ¿Qué valor podría tener? ¿Qué valor podría tener? ¿Tiene que ser cero forzosamente? No. No. De hecho, él pensaba, Edgeworth pensaba que esta utilidad marginal cruzada era negativa. Ok. Que esa utilidad marginal era negativa. Y luego, punto y coma, la parcial de U que depende de X1, X2, respecto, ahora al revés, primero X2 y luego X1, es menor a cero. Ok. ¿Eso qué implica? Eso implica que se aumenta, se aumenta X1, ceteris paribus. ¿Qué le pasa a la utilidad en general? ¿Qué le pasa a la utilidad total? ¿Aumenta o disminuye, se aumenta X1? Aumenta. Oigan. Aumenta. Aumenta utilidad total. ¿Pero qué le pasa a la utilidad marginal? Utilidad marginal. ¿Qué creen que le pasa? Dariana, escoge una persona. Lady. Si aumenta X1, un momento sería ajustado. ¿Disminuye? Disminuye. Disminuye. Y de hecho, según Edgeworth, disminuye. O sea que, UMS1 y UMS2 disminuye. 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 Ah, no, debería escribir tan abajo porque batallan. No, se ve muy, se ve bien. Ok, déjame borrar aquí. Iba a decir, la gente en línea batalla para leer eso, pero no hay nadie en línea. No, la borraron, la borraron. La borraron, la borraron. Ok. Ok, entonces, dos, dos. Eso estoy casi seguro que estudiado. Me da miedo decirlo, pero Edgeworth, Edgeworth fue el primero, el primer economista en la historia en despejar, en despejar 1B. Ok, sea U sobre barra, un nivel fijo de utilidad. Utilidad. Entonces, lo que voy a hacer es poner U que depende de X1, X2, igual a X1 al medio por X2 al medio. Y eso va a ser igual a U sobre barra. Ok. De ahí la voy a seguir. Voy a despejar. X2 al medio es igual a U sobre barra sobre X1 al medio. Y luego, voy a elevar ambos lados de esa expresión al cuadrado. Y tengo X2 que depende de X1 es igual a U sobre barra al cuadrado sobre X1. Alguien dígame qué es esto. ¿Qué es eso? Esa expresión, ¿qué es? La vieron desde dentro de la micro, nada más que no matemáticamente. ¿Qué es? ¿Qué es? Juan, escuche una persona. ¿Aquí? Emanuel, dale, Emanuel. ¿Qué es? Lo tuvieron que haber visto en el micrófono. ¿Sí leyeron, Marian? ¿Sí leyeron, Marian? Sí. 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 Leíste teoría anterior. Ok. Este, sí. Lo tuvieron que haber visto. ¿Qué es? ¿De acuerdo? Exacto. Edgeworth es el padre de las curvas de indiferencia. ¿La qué está? La la de Rita Edgeworth. ¿La qué? La la de Rita Edgeworth. Sí. Sí, es una curva de indiferencia. Edgeworth fue el primero. En 1883. Fue el primero. Fue cuando nacieron las curvas de indiferencia. Como la curva de demanda, ¿cuándo nació? ¿En qué año? ¿Cuándo? En 1836. ¿La palabra macroeconomía cuándo nació? En 1933. ¿Qué chiquito me lleva a cien años? Me lleva a cien años. Va a cumplir. En un salmo. Todos vamos a ir a la macro. Hacerlo. Todos vamos a ir a la macro. Ok. Edgeworth fue el primer economista. Edgeworth. Edgeworth fue el primer economista. Entonces, entonces, por decir que los libros de macroeconomía son como recién hechos. Sí, ahí en mi biblioteca hubo una época en donde muchos colegas estaban presionando para comprar, adquirir volúmenes. Casi todos los años nos preguntan, pero por la pandemia no lo hicieron. Y yo solicití a la biblioteca libros de Francis Isidro Edgeworth, León Valras, etcétera, etcétera, que los consiguieron. Entonces, allá abajo en la biblioteca tienes libros de esta época, de los 1890. León los, se leen muy diferentes a los libros de hoy en día, es muy, muy diferente la redacción y lo que, y cómo formulaban todo. Sí, la microeconomía que ustedes están estudiando es reciente, no es tan vieja. Pero no es la manera en que se expresan los microeconomistas muy recientes. Ok. Edgeworth fue el primer economista en darnos, en darnos curvas de indiferencia. Curvas de indiferencia. Para que lo sepan, ¿de dónde vienen? De la mente de Edgeworth. Ok. Ok, entonces, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Entonces, ¿ya saben por qué Pareto Basón parte de su trabajo en Edgeworth? Profe. Mande. Este, bueno, nada más o no, o sea, la parte del pizarrón izquierdo puede ser positivo si son quienes complementar esto. Creo que sí, nada más o no para confirmar. Sí, creo, bueno, no, no sé, porque esto tiene que ver con utilidad marginal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué crees que sería positivo, Diego? Bueno, si sacas la primera derivada de U respecto a XI, por ejemplo, te hará la utilidad marginal de XI. Y después, te pones la utilidad marginal de XI en el numerador. Y en el denominador, la utilidad marginal, digo, la derivada de X2, pues si aumenta X2, la utilidad marginal de XI tiene que aumentar. Porque la curva de utilidad se desplazaría hacia arriba, es lo que me estás diciendo. O sea, si son bienes complementarios, según yo, la utilidad marginal de XI tendría que aumentarse como un X2. Ok. Sí, yo nada más escribí eso porque así lo planteaba Edgeworth. Pero yo necesariamente, o sea, si aumenta un bien, aumenta el otro. Entre más bienes, menor utilidad marginal de XI. ¿Puedes decir? Si son bienes complementarios. Por lo tanto, 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 que aumenta uno, aumenta el otro. Al aumentarlo, no. Vamos a utilizar el marginal de XI, porque tienen más de bien. Eso es muy fácil. No es una manera de mostrarlo porque es solamente un ejemplo. Pero tomen una función de este tipo y hagan el experimento. Y a ver qué sale. O pueden tomar otra de complementos perfectos, Leontief, y ver qué sale. Sí, o sea, pueden hacer eso para despejar los dudas. Eso es lo que pensaba Edgeworth. Yo no estoy diciendo que estaba bien o mal. Es nada más lo que él afirmaba. Sí. Es como Marx. La gente empezó a pensar que yo era rojo. Nada más te estoy diciendo lo que pensaba Marx. Con estas curvas. Y luego salió en el examen ese de la brújula política que yo era más izquierdista que muchos de ustedes. Ok. Con estas curvas. Edgeworth. Edgeworth. Amasa. Amasa. Arma, perdón. No amasa. Arma. Arma es un modelo. Arma es un modelo de intercambio primitivo. Su modelo de intercambio. Intercambio. Primitivo. Primitivo. Con dotaciones. También conocido como el modelo de intercambio puro con dotaciones. ¿Dónde vimos eso? Modelo de intercambio puro con dotaciones. ¿En qué curso lo vieron? Micro 3. Si no fuera por Edgeworth, no tuviéramos Micro 3. Así de importante. O sea, Edgeworth. Ok. Entonces, ok. ¿Dónde estoy? Sí. Ok. Es decir, reexpresa. Reexpresa. El modelo básico. El modelo básico de equilibrio general. General. Ok. Ahí está. Ah, perdón. Sí. Lo voy a poner así como óptimo. Ok. El modelo. Este modelo de intercambio puro. El modelo. Inicia. Ah, sí. Sí. Ahí está. Ok. El modelo inicia con. El modelo inicia con. Con. Ah, dos personas. A ver si se les hace. Se les hace conocido. A y B. A y B. A y B. Nacen con dotaciones. Nacen con dotaciones. Y buscan. Buscan. Llevar a cabo. Llevar a cabo. Cabo. Un intercambio. Un intercambio. Que maximice. Que maximice. Sus utilidades. Sus utilidades. Si todavía no reconocen lo que vamos a hacer. Sin matemáticas. Pero lo vamos a hacer. Entonces está esto. La restricción. La restricción. Sigue siendo. Sigue siendo. El valor total. O es. Perdón. Ahorita les explico. Porque el curso sigue siendo. La restricción. Es. El valor. Total. De. La. De las dotaciones. De las. Dotaciones. P. Por. Gamma. Superindice. B. Y. Por. Gamma. Superindice. B. Reconocen lo que. Edgeworth empezó a formular. Nuevamente. Si no fuera por Edgeworth. No tuviéramos equilibrio general. O. De hecho. De otra manera. Como lo vamos a hacer más adelante. Si por nada más. Leon Barras fuera. Ustedes no hubieran tomado un micro tres. Eso lo vamos a ver después. Se le da un chorro de crédito a Barras. No se le da casi nada de crédito. A Edgeworth. Y al otro cuate. John Hicks. Que rescató el modelo de equilibrio general. John Hicks. ¿Han escuchado hablar con John Hicks? ¿Te suena? Ok. ¿Qué modelo inventó John Hicks? Bueno. Me acuerdo de las reglas que decían. Y ya. Ok. Y ese elemento. Sí. Es la aportación más famosa de Hicks. Y ese elemento. Y si quieren. Les paso el artículo. Donde él confiesa. La verdad. Detrás de ese modelo. Lo escribió justo antes de morir. No. Sí. Se llama ESLM. A confession. O an explanation. Cuando confiesa que su modelo realmente no era una interpretación de la teoría general. O sea. Lo dijo justo antes de morir. Ok. No entendés. No entendés. No entendés. Siempre es muy interesante. Siempre es muy interesante leer lo último que escriben los economistas antes de morir. Siempre. No entendés. Siempre. Siempre es muy interesante. Pero no. No fueron sus últimas palabras. No, no. Lo primero. Lo primero que indica Edgeworth es que ni A ni B aceptarán, aceptarán un intercambio, un intercambio, intercambio, que los dejen, que los dejen peor que antes. Todo eso ya debe estar muy conocido por ustedes, luego indica, luego indica, que el intercambio final, el intercambio final, el último intercambio, debe ser tal que, debe ser tal que, tal que, ning ninguno de los dos agentes, de los dos agentes, pueda, pueda aumentar, 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 aumentar su utilidad sin disminuir. Recuerden, sin disminuir, la del otro, la del otro. Ok. Para Edgeworth, para Edgeworth, para Edgeworth, para Edgeworth, Edgeworth. Ese es un resultado, resultado, eficiente, entonces, lo voy a poner aquí, el resultado óptimo o eficiente, resultado óptimo, diagonal, eficiente, de Edgeworth. Ok, entonces, ¿cuál es ese resultado? Es situación tal que, situación tal que, tal que, nadie esté peor que antes, nadie esté peor que antes, todos, todos, estén, estén. Y, por lo menos, una persona, y por lo menos, una persona, que, por lo menos, una persona, que, esté, mejor, que antes, de, intercambio. Esto, para Edgeworth, era el resultado óptimo. De este modelo, de intercambio puro, de este modelo de intercambio primitivo. Ok, alguien, dígame, ¿cómo le llamamos a esto hoy en día? Esto, resultado de Edgeworth. Para Edgeworth, ¿tiene? Para tu eficiente. Es el equilibrio puro eficiente. Edgeworth lo inventó. Edgeworth inventó el concepto. Fue el primero en escribir acerca de eso. ¿Por qué se llama qué? Ah, lo explicamos en micro tres. ¿Quién quiere decirle la historia a Eugenio? ¿Por qué le llaman para tu eficiencia? ¿Por qué le llaman la caja de Edgeworth a la caja de Edgeworth? ¿Quién lo inventó? Pareto. ¿Pero por qué le llaman la caja de Edgeworth? ¿Eh? En honor a Edgeworth. Muy bien. Ahora, ¿por qué le llaman a ese resultado eficiente de Edgeworth el equilibrio pareto eficiente? Creo que le llaman a la pareja, pero ni siquiera es decir. No. ¿Se conoce a algo así? No, no sé. No creo que se hayan conocido. No, no, no sé. ¿Pero por qué? ¿Por qué terminó lo que preguntó Eugenia? ¿Por qué le llamamos para tu eficiencia algo que Edgeworth inventó? ¿Cuánta gente leía a Edgeworth y lo entendía? Muy poca. ¿Y quién creen que popularizó el concepto de Edgeworth? Pareto. Por eso sí quedó. Es como una de las leyes separadas que no se va a decir. O sea, hay un chorro de situaciones así. Un chorro, chorro de situaciones así. Ok. Gracias, Jaime. Ok. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran ver que no puedan leer más? ¿Qué? Luego indica que el intercambio final debe ser tal que ninguno de los dos agentes pueda. Es una de aumentar su utilidad sin disminuir la del otro. Esto entre paréntesis, porque no estoy seguro que eso lo digo. Pero voy a entender eso. Déjenme borrar. Sí, esto es muy divertido, descubrir de dónde viene todo. De dónde viene todo. Por eso también, en el plan de estudios, este curso era de noveno semestre. Porque según esto, sí, si lo enseñas en primer semestre, los alumnos no van a saber de qué estás hablando. Y yo siempre comentaba, pero no sería padre que en primer semestre estudiaba el pensamiento económico. Y luego cuando toman micro, ah, eso vino de, ah, eso era de. Bien padre. Bueno, a lo mejor les da miedo porque yo enseño, este, economía marxista en este curso. Tienen miedo que los haga todos robotosos y radicales. Ok, entonces, Edgeworth continúa la situación. Edgeworth, Edgeworth. Continúa, continúa la discusión, discusión. Fíjense lo que hace. Multiplicando, multiplicando el número, el número de agentes. De agentes. Ok, supongamos que la población se multiplica o se duplica. La población, la población, la población se duplica, se duplica. Hay dos personas, personas A y dos personas B. Ok, ok. Antes, antes, la persona A, la persona A, la persona A, solo tenía, solo tenía dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones que esta persona tiene? ¿Cuáles son las dos opciones que esta persona tiene? La persona A. ¿Qué puede hacer con su dotación? ¿Qué puede hacer? Una opción. Dale, por favor, Manuel, escoge a la persona. Agárralo, sí, sorpréndelo. Que no se lo espere. Eugenio. ¿Quién? Eugenio. ¿Eugenio? Sí. Ok. Sí, Eugenio. Sí, él lo escogieron también por la misma situación y no se asustó. Ok, dale, Eugenio. ¿Intercambiar su dotación? Bueno, esa es una, intercambiar la dotación por bienes, ¿verdad? ¿Cuál es la otra? ¿Con tu medio? ¿Eh? O no intercambiarla. Sí, tragársela. No, no. Intercambiar nada. No, esto es mío ya. Solo tiene dos opciones. La primera. La primera. ¿Deje que pizarro? Ah, sí. Consumir. Consumir. La dotación. Aquí en vivo ustedes no tienen otra opción más que directamente pedirlo, ¿verdad? Pedir que cambie. No pueden decir, profesor, ya empezó a escribir, porque se escucha raro. Y dos, intercambiar. Intercambiar. Esas son las dos opciones que tiene. Ok. Entonces, déjenme, me paso para acá. Me borro aquí. Ok. Ahora, la persona A, la persona A, tiene cuatro opciones. Ok. ¿Cuáles son las cuatro? Vamos a empezar con la primera. ¿Cuál es una opción que tiene? La más fácil, la más básica. No necesariamente la mejor. ¿Cuál es una opción que tiene? Este, Sara, escoge una persona. Manolo. ¿Y a mi? ¿La? Sí. Intercambiar. Intercambio. Intercambio. Con la otra. Persona. Ah. Ok. Manolo, escoge una persona. Eugenio. Ok. ¿Cuál es otra opción? Intercambiar con la persona B. Intercambio. Con la persona B. La original. Original. Eugenio. Escoge. ¿Qué tiene? ¿Entambiar con la otra persona B? Sí. Intercambiar con la otra persona B. Intercambio. Intercambio con la otra persona B. Y finalmente, ¿cuál es la cuarta opción? Este, Michelle, escoge una persona. Maris. No intercambiar. No intercambiar. O sea, consume su dotación. No intercambiar. No intercambiar. Consumir. Dotación. Entonces, ¿qué le pasó a su poder de negociación gracias a esta multiplicación en la población? Mejoró, empeoró, se quedó igual. Mejoró. Porque ahora tiene cuatro opciones en vez de una. Entonces, si un intercambio, una propuesta de intercambio no le gusta, tiene estas otras tres opciones. Ok. Muy bien. Entonces, mande. Gracias. ¿Tienes que las dos puertas A están iguales? No necesariamente. No, no necesariamente. No, no creo que sea necesario. Ok. Entonces, ahora. No estoy aquí. El poder de negociación, el poder de negociación, de negociación, de A, A, este mejoró o aumentó, mejoró. Pero esto también le sucede. Pero esto también, también le sucede, le sucede a los otros agentes, a los otros, a las otras tres personas. A las otras tres personas, simultáneamente, simultáneamente. Ok. Entonces, eventualmente, 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 entre más agentes haya, entre más agentes haya, de ambos tipos, de ambos tipos, ambos, tipos, la economía, la economía, se acerca a una de competencia perfecta, competencia perfecta. 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 Ok. Todo lo que acabo de escribir, ¿en qué curso lo vimos? ¿En qué curso lo vieron? Todo esto que acabo de escribir en negro, ¿en dónde lo vieron? ¿En qué parte del micro tres? ¿Cómo se llamaba el tema? Era equilibrio general, pero ¿cómo se llamaba el tema general? ¿No? ¿Cómo se llama? Y se escogió una persona, alguien que le encantó micro tres. Perales. Ok, Perales. Ok, Perales. ¿Cómo se llamaba el tema? ¿Se acuerdan? Se multiplica la población tanto que no te queda otra más que comportarte como una persona preciosa, aceptante. ¿Cómo se llamaba ese tema? Perales, escogió una persona. ¿Alguien que no le haya gustado el micro tres? Me ha gustado. Ok, entonces no. Escoge a la persona que más quieres. Ok, SAD. El núcleo. ¿Se acuerdan del núcleo? Edgeworth fue el primero en pensar acerca del núcleo. Si no fuera por Edgeworth, no tuviéramos núcleo. No hubiera núcleo. ¿Tiene la micro tres? No, mira. Él fue el que sacó todo eso. Entonces, vamos a borrar aquí. Ah, espérame. Tengo que cambiar de filtro. Ahí está. Ok, déjenme borrar. Sí, entonces ven. Ya están viendo dónde salen las cosas. ¿Y de quién? Entonces, ese resultado, estos resultados son importantes. Estos resultados son importantes. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué son importantes? Uno, se anticipa, se anticipa al núcleo de la economía. Se anticipa a la discusión del núcleo de la economía. Edgeworth no supone. Edgeworth. Edgeworth no supone. Supone competencia. Competencia. Perfecto. ¿Se acuerdan? En los cursos de equilibrio general, los primeros modelos siempre suponemos competencia perfecta. Y cuando llegamos al núcleo, relajamos a ese supuesto para ver si por medio de comportamiento estratégico llegamos a competencia perfecta. Ok, Edgeworth fue el primero en enfrentar eso. Demuestra rigurosamente, demuestra rigurosamente, rigurosamente, que existe, que existe, que existe. Una razón, una razón por la cual, por la cual, la economía, la economía gradualmente, una economía grande, perdón, por la cual una economía grande, una economía grande, es, es perfectamente competitiva o puede ser. Puede llegar a ser, a ser, a ser, a ser perfectamente competitiva. Perf, comp, es como lo estoy abriendo. Ok, esa es una razón. Dos, la segunda razón. Edgeworth vincula, vincula la competencia perfecta, la competencia perfecta con el bienestar. Bienestar. Ok, entonces, todos estos agentes llevan a cabo, todos estos agentes, todos estos agentes. Llevan a cabo intercambios, llevan a cabo, a cabo, intercambios. Intercambios, tales que, tales que, tales que, el resultado óptimo, el resultado, eficiente, eficiente, según el orden, según el orden. Según el orden, según el orden, se va dando, se va creando, se va dando, ok. Bueno, a mayor número, a mayor número de personas, a mayor número de personas, de personas, más se acerca a la economía, se acerca a la economía, economía. A un conjunto, punto, de intercambios, de intercambios, competitivos. Ok, déjenme borrar aquí, déjenme borrar, todo esto, debería recordarles a Micro 3, todo, todo esto. Ok, entonces, ok, todos estos intercambios libres, todos estos intercambios, intercambios libres, voy a subrayar esta palabra porque es importante, no perjudican a nadie, no perjudican a nadie. Y dejan, 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 a todos, a todos, al menos igual o mejor que antes, al menos igual o mejor que antes, ok. Entonces, nada más para reafirmar esto, la eficiencia en el sentido pareto, la pareto eficiencia es realmente la eficiencia en el sentido de Edgeworth, en el sentido de Edgeworth. Muy subvalorado, el conjunto de aportaciones que hizo, Francis y C. D. Edgeworth, es muy subvalorado en la economía. Si nada más nos guiáramos por lo que estudiamos, si hubiéramos dicho, no, pues nada más inventó esa cajita y ya no. Pero realmente hizo mucho más algo. Mucho, mucho más. Y no alcanzó la fama en su vida. Se hizo con eso después de morir. Como tantos economistas en vida. Ok, ahora, nota cultural. Nota cultural. Ok, entonces. Para ser benéfico, me voy a salir un poquito de libreto aquí. Para ser benéfico, el intercambio, para ser mutuamente benéfico. Al menos en economía, para que un intercambio sea mutuamente benéfico, benéfico, para ser mutuamente benéfico, el intercambio debe ser libre. El intercambio debe ser libre. 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 Ambas personas. Ambas personas. Personas. Intercambian. Intercambian. Voluntariamente. Voluntariamente. ¿Han ido a una boda? ¿Han ido a una boda católica? ¿Qué les pregunta el sacerdote al novio y a la novia antes de casarlos? La primera pregunta. No. ¿Cuál es otra manera? ¿Han ido a una boda católica? Sí. Estás aquí, el libro perdido, nadie te ha forzado, nadie te ha puesto una escopeta en la cabeza. Y claro, el novio miento. Pero eso es muy importante. En economía, nosotros pensamos que un intercambio mutuamente benéfico, para que sea mutuamente benéfico, tiene que ser voluntario. Denme un ejemplo de un intercambio que no sea voluntario. Dale, por favor. Axel, escoge una persona. La persona más libre del aula. Ay, Manolo. Sí. La misma palabra te lo dice. Impuesto. Te lo imponen. ¿Cuál es otra? Otro ejemplo. ¿Cuál es otra? No me lo van a creer, pero a veces en Monterrey, asaltan a los camiones. Ese es un intercambio. Te ponen una pistola en la cara, dame tu cartera, y yo te doy una sonrisa. Y ya me das la cartera y el pat se va. Ok. Ese es un intercambio malo. Pero ¿por qué le diste tu cartera? Sí. Tenía poder sobre de ti. Esa es la definición de poder en microeconomía. La facultad de obligarte a llevar a cabo intercambios que no te benefician. Eso es poder en economía. Entonces, poder en microeconomía es la capacidad, la capacidad de obligar, de obligar a una persona, a una persona a llevar a cabo, a llevar a cabo. Los intercambios que no te benefician. No le benefician. El crimen organizado, cuando te cobra una cuota de protección, disca protección. Sí, eso no es un intercambio mutuamente benéfico, pero estás obligado a pagar. Tienen poder sobre de ti. Ok. Y se puede argumentar que el SAT, sí, tiene poder sobre de ti, porque te obliga a hacer intercambios que al menos tú no crees que sean beneficiosos. Puedes argumentar eso. Tú pagas los impuestos y el gobierno te da calles sin baches, te corta el agua, no te protege de los feminicidios y otras prestaciones que te da lo que van. Te devolvieron. Te devolvieron, pero no. Mándenme, no. El tren maya. Eso. Es muy buena pregunta. No tengo una respuesta. Yo no sé por qué. Por una parte, el gobierno, por ejemplo, cuando construye una carretera o algo, en parte contrata empresas privadas. Pero no sé hasta qué punto las contrata. Entonces, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos te brinda lo que ellos llaman defensa nacional. Ok. Pero ¿de dónde compran las armas? De empresas privadas. Entonces, no, no sabría cómo contestar. Pues depende mucho de la comunidad. Sí, entonces, por eso no fue cultural. Y sirve que le doy un guamazo al SAT. Déjenme borrar aquí. Ah, perdón. Antes de borrar, hay algo que quieran leer que no puedan leer. Ok. Vamos a borrar aquí. Sí, 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 sí. Entonces, acuérdense, les llaman impuestos por algo porque se imponen. No porque tú quieras pagar. No. No. Y por eso, este, el presidente que ustedes tienen ahora le llama, quiere cambiar los impuestos a contribuciones. ¿Están contribuciones de orientación voluntaria? Sí. Que están como las puertas de las escuelas. ¿Ande? Que están como las puertas de las escuelas, ¿no? Que se supone que son voluntarias. Pero no los son. Sí. Ok. Los que están en comercio. Algo muy parecido va a pasar cuando llegamos a restricciones voluntarias a la exportación. En mi empresa, el papá no era un abogado. Me manda a la escuela y no pago nada. Ah, ok. Pues pásenle, pásale el nombre del abogado para que. Entendido. ¿Demandan a las escuelas? A la UNI. ¿A la UNI? Ok. Entonces ya terminé esto. Y ahora sí, pasamos a Leo Valras, el discrepadre de el equilibrio veneno. Leon Valras. Leon Valras. Ok. Entonces, ah, semblanza. Lo que todavía se me hace muy chistoso, por cierto, todavía me río en la noche de esto, es el concepto que ustedes tienen en este país. Es muy bonito. Servicio social. Me encanta la idea de que ustedes trabajen para la universidad que les dio su educación, cuya educación fue financiada por sus, sí, por sus contribuciones y las contribuciones de sus padres. Sí. Me da un ejemplo, se me hace raro eso, porque en semblanza. El padre, deberían demandar, deberían decir, el artículo segundo de la constitución prohíbe esclavitud, y el servicio social es esclavitud. Y el servicio social es esclavitud. Ah, sí, es peligroso. Deberían hacer eso. Padre de Leon Valras. Eso sería divertido. ¿Y le cambió el idioma? ¿Mande? ¿Y le cambió el idioma? No, pero como quieran me están grabando. A mí me vale. Ah, pero no he cambiado la pantalla. No, pues ustedes me van a recordar. El padre de Leon Valras. Leon Valras nació en 1834 y murió solito y triste en 1910. También, ok, también fue, fue una persona, una persona interesada, interesada en economía. Economía. Era el matemático, el matemático, el matemático, August, pone al final, Valras. Y este señor nació en 1801 y murió en 1866. Ok, entonces, Valras fue aceptado. Déjenme borrar aquí. Ustedes ya pueden ver aquí abajo la pantalla. Ok, entonces, Valras fue aceptado a la escuela de Minas, que era un instituto politécnico muy prestigiado, muy prestigioso en Francia. Valras fue aceptado. Valras fue aceptado. Acertado, aceptado. En la escuela, escuela de Minas, así se llamaba, escuela de Minas. Ok. Como estudiante, como estudiante, como estudiante, estudiante. Ingeniería. Era ingeniero. Ingeniería. Háganme cuenta que en Rafina. Ok. Ok. Nunca pasó sus exámenes finales. Nunca pasó sus exámenes finales. Punto y coma. Nunca, nunca. Esto es muy importante. Terminó la carrera. Es muy importante que lo sepan. Porque hay economistas que hablan de Valras como si fuera un genio. Y es obvio que no conocen la historia de este hombre. Este hombre no terminó la carrera. No, no terminó. Hablan de él no como genio. Hablan de él como si todos, como si todos deberíamos ser como León Valras. Así. Fue un gran economista y todo. No, no tanto. Intentó, intentó varias profesiones. Ok. Alguien dígame, una profesión que intentó León Valras. Lo vimos en micro tres. ¿Lejí? No. El subastador valraciano. ¿Se acuerdan del subastador valraciano? Ok. ¿De dónde sacó Lidia Valras? Del subastador. ¿En dónde trabajó? ¿No se acuerdan? No se acuerdan. ¿No se acuerdan? No se acuerdan. No se acuerdan. Ok. Eugenio, ¿no te acuerdas? Sí, era en un mercado, ¿no? Como vendiendo cosas. Sí. ¿Qué cosas, Daria? No se acuerdan. No. Escoge una persona. Pudo haber hecho eso. Yo no sé todas las opciones que me faltó. Pero una de ellas, que lo marcó mucho. Dale, Daria. Escoge una persona. Diego. Diana. Diego. Ahí avanzó, Diana. Vamos a llevar otro. No te acuerdas. Ok. Corredor de bolsa en París. Está tan lejos para la noche. Corredor de bolsa. En París. En París. Ok. ¿Cuál fue otra profesión que intentó? Y esto también le intentó Carlos Marx. Esto también le intentó Carlos Marx. A lo mejor si hubiera tenido éxito en esa profesión, Marx no hubiera inventado el socialismo científico. ¿Cuál era la otra profesión que intentó? Y Balros también la intentó. Escritor de novelas. Y no pegó. Marx escribió una novela. No sé dónde está. Y también Balros. Escritor. De novelas. Etcétera. 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 Intentó varias profesiones. Intentó varias profesiones. Ok. En 1858. En 1858. Su padre. Su padre. Lo invita. Lo invita. A caminar con él. Caminar con él. Ok. Lo convence. Lo convence. Lo convence. Que su destino. Que su destino. Es ser economista. Economista. Según León Balros. Según León Balros. León Balros. Ese fue el momento más importante de su vida. Más importante de su vida. Entonces no sé si sus papás han hecho esto con ustedes. Que los han invitado a caminar. O los han invitado a clasificar. Y te dicen. No. Lo que deberías hacer es esto. Deberías calmarte. No sé si hayan tenido esos momentos. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Pero va a ver su oeste. Fue muy importante para él. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Ok. Este. Donde estoy. Ok. Nunca pudo. Nunca pudo. Obtener. Obtener. Un empleo. Un empleo. Académico. Académico. En. Francia. ¿Por qué? ¿Por qué nunca pudo tener un empleo académico? No tenía. Tenía título. No tenía título. No tenía. Tenía. Título. Título. Terminó. Terminó. Contratado. Contratado. En. La. Escuela de Derecho. Escuela de. Derecho. De la universidad. De la universidad. De. La. La. Ok. Pregunta. ¿Dónde está la usana? La usana. ¿Alguien sabe dónde está la usana? ¿Europa? Sí. Europa. ¿Específicamente en qué país? Italia. No. Cerca. No. No puede ser Francia, ¿verdad? Francia. Suiza. La parte francesa de Suiza. Ok. La usana. Suiza. Ok. Alguien explíqueme. ¿Por qué logró conseguir trabajo ahí? ¿Por qué logró conseguir trabajo ahí? Primero. ¿Es una escuela de economía sí o no? No. Por eso. Esencialmente por eso. Necesitaban a alguien que diera clases de economía. Le preguntaron. ¿Puedes dar clases de economía? Barberts dijo. Sí. Y ya lo matieron. A lo contó también. Sí. Entonces sí. Por eso consiguió trabajo. Es como. No sé si conozcan egresados. O gente que enseña economía en otras facultades. De aquí de la UNED. Algunos que no lograron terminar la carrera aquí. La terminaron en otro lado. Y enseñan economía en la UNED. O algunos que enseñan y son egresados. ¿Nunca han visto un minuto de finanzas con Juan Aranda? Búsquenlo en YouTube. Un minuto de finanzas con Juan Aranda. Son una serie de cápsulas. Que duran tres a ocho minutos. Este. Es de un egresado aquí de la facultad. Que enseña en fin. Enseñan. Enseñan. No sé. Enseñan. No sé. Es uno de los egresados. ¿Se acuerdan cuando venían los egresados? Pero de hace muchos años. Que venían aquí a la facultad. Y se habitaban. Nada se lo pasaban caminando por aquí. Bueno. Un desfile de señores. Cuando nos desfile de señores. Daban la cuenta el AIFA. El Felipe en el aeropuerto. Todos los pasaban caminando. Sí, así. Así estaba. Sí. A veces los extraño. A veces. ¿Mienes comiencen? No, ya no bien. O para el de. De. Metodología. ¿Se puede cambiar? Sí, ¿cómo no? Metodología. Sí, no. Ya no vienen. A veces sí los extraño. Porque sí. Pero de. Sí. Y luego nos sugerían cambios en el plan de estudio. Eso. Mande. ¿Dónde era León Barras? León Barras era francés. Gracias por preguntar. Era de la Francia. León Barras. Ok. Entonces, metodología. Para León Barras. Para León Barras. León Barras. El método. Mande. El método matemático. Era el mejor. ¿Quién lo está haciendo así? Ah. Era el mejor. Colombia. Pero. Pero. León Barras decía que lo mejor. ¿Qué pasó, Diego? ¿Por qué estás rojo de la calle? Pues porque embarazada. Ah, ok. Pero. Sí. Sí. Pero. Pero. Sí. Ay, cuidado. Sí. Pero él mismo reconoció. Él mismo reconoció. Ser débil. Ser débil. En matemáticas. O sea, por algo no terminó la carrera de ingeniería. O sea, era débil en matemáticas. Entonces, ¿qué hizo? Ok. Vamos a volver. So, por eso mis colegas se enojan porque enseño ese tipo de cosas. Ok. ¿Qué hizo Barras? León Barras. León Barras. Barras buscó, buscó el apoyo, el apoyo de varios matemáticos, de varios matemáticos en Lausano, en Lausano, para reformular, reformular sus ideas. Barras. 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 Distinguía. Distinguía. Hace una distinción entre. Entre. Economía. Aplicada. Aplicada. Y economía. Pura. Así le llamó. Economía pura. Su libro. El título de su libro es ese, ¿no? Bueno, se me olvida si es un análisis o un estudio, pero creo que es algo así como un análisis acerca de economía pura. Ok. ¿Alguien puede decirme qué es economía aplicada? Al menos como lo entendemos nosotros. Por ejemplo, comercio internacional es economía aplicada. Ok. ¿Por qué? Ese curso es economía aplicada. ¿Por qué? Específicamente microeconomía aplicada. ¿Por qué? Eh, Sotelo. Este, escoge la persona más sutil del aula. Dales. Dales. Dale. ¿Tú? ¿Qué es de microeconomía aplicada? ¿A qué se refiere? A algo mental. No necesariamente. Ok. Escoge una persona. Sotelo. Sotelo. Economía aplicada. ¿A qué se refiere? ¿Qué es? ¿A qué se refiere a aplicar la economía de cómo explicarlo? No sé. Diego, yo creo que Diego. Diego, Diego. Diego, dale. O sea, sí, o sea, pensé algo así. O sea, agarrar la teoría y combinarla con matemáticas y aplicarlo en la realidad. Sí, es lo que es economía aplicada. Ahora, no es en la realidad. Nada más creas otras teorías, otros modos abstractos. Es economía aplicada. Por ejemplo, ¿econometría aplicada qué es? Hay ejercicios estadísticos que aplicas a preguntas de economía o política económica. Es aplicado. Ok. Entonces, economía pura. Vamos a ver. ¿A qué se refiere a Valras con economía pura? La rama que toma conceptos reales, la rama de la ciencia que toma conceptos reales, reales. como intercambio, intercambio, demanda, oferta, oferta, mercado, capital, etcétera, capital, etcétera, y los idealiza, y los idealiza, idealiza. Define conceptos de modo abstracto, define conceptos abstracto, 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 para razonar, para razonar, para razonar, para razonar, de manera lógica y por lo mismo. Ok. Muy, muy clara, muy coherente. Ok. Entonces, economía pura. Ustedes estaban diciendo algo que, pues en economía aplicada, normalmente, pues tomamos conceptos teóricos y los aplicamos en la realidad. Para Valras, economía pura era casi al revés. Agarraba conceptos reales y los idealizaba de tal forma que podía hablar de ellos de una manera lógica, coherente, matemática, abstracta. Esa era la idea que tenía Valras. Y para él, esa era la más alta forma de ciencia. Ok. Entonces, ya terminé una serie de pintarrones. Si ellos quieren leer, que no puedan leer, mándenle. Donde dice abstracto para razonar, de manera lógica y inactiva. A ver, ¿qué pasó, Manuel? ¿Qué no puedes leer? ¿O qué no puede leer, Manuel? ¿Ya? Ya. Ok. Acuérdense, no me enojo. Estaba diciendo esto de los de comercio. No me enojo si me preguntan. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. De hecho, creo ser, a pesar de que todos dicen que soy corapudo, creo ser el menos corapudo entre mis colegas. Al menos, bueno, no sé qué piensan ustedes, por lo menos con los alumnos. Sí, pero no puedo. Soy el menos. Ah, a ver, sí, gracias. Bueno, para Valvas. Todos los problemas económicos, todos los problemas económicos, económicos, deben ser examinados, deben ser examinados, examinados, con fundamento teórico, con fundamento, fundamento teórico, teórico. Y la mejor manera de expresar la teoría, según Valvas, y la mejor manera, manera de expresar, expresar la teoría, teoría, es con el lenguaje, con el lenguaje, lenguaje, preciso, preciso. Ya voy a terminar. ¿Qué les estoy haciendo? ¿Qué les estoy haciendo? No, estoy dando lección. Preciso y claro, y claro. De matemáticas. Ok, ya son como 82 minutos. Aquí voy a terminar la lección. Pero para que vean, esto no se les hace familiar, como hablan ciertos economistas. Entre más matemático, más científico para ellos. Por eso les gusta. Les gusta mucho el rollo que tira Valvas. El problema es que a la hora de los trancasos, hasta Valvas reconoció que era débil matemáticamente. Lo mismo con Jones, tenía el mismo rollo, la misma retórica. Es que las matemáticas son precisas y claras. Y en el libro que él escribió, que yo leí en parte, nada más aparece una sola primera derivada. Y ni siquiera es parcial. En todo el libro. Entonces, es una contradicción entre lo que dicen y lo que empiezan a hacer. Y van a ver en qué problema se mete Valvas en Martes. Ok, les agradezco mucho su atención. No hay nada en línea, pero más. Ok, entonces ya puedo, puedo pegar esto. Voy a agarrar esto por un rato. Ah, y traje un libro para los que no estuvieron en.